Vecinos de las intersecciones de la calle Heroínas Toledo y el río Alienchilca fueron testigos de un macabro hecho al hallar el cuerpo de un feto de aproximadamente 6 meses de edad. Una de las pobladoras mencionó que su pequeño hijo se encontraba jugando por el lugar y se topó con el cadáver del pequeño bebé, dando aviso inmediatamente a las autoridades. Hasta el lugar llegaron agentes de serenazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, quienes iniciarán las investigaciones del hecho luego de levantar el cadáver.